La Secretaría de la Producción a través de la Dirección de Bromatología ofrecen un nuevo curso de manipulación de alimentos. Sabrina Elizondo, Coordinadora de Bromatología, nos brinda detalles del mismo. La Dirección de Bromatología y la Secretaría de Producción los quieren invitar a todos ustedes a realizar un curso de manipulación de alimentos. Es de carácter obligatorio para todas aquellas personas que tienen un comercio referida a los alimentos. La misma se va a realizar el día 24 de octubre con una charla informativa y entrega de material que va a ser el manual de manipulación de los alimentos. Y el día 31 de octubre se va a realizar el examen correspondiente. Los horarios del curso van a ser de 9 a la mañana, 12 horas. Está realizado por la gente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Lo dictará la licenciada María Luján Costa. El mismo es totalmente gratuito y es necesario para poder sacar la libreta sanitaria que la necesitan todos los comerciantes de Maipú y la zona. Por eso es importante que la gente aproveche esta oportunidad ya que además de ser gratuito le posibilita utilizar el mismo para trabajar en otras ciudades vecinas. Como por ahí la gente aprovecha y en la temporada se va a realizar a otras ciudades costeras. Entonces le van a exigir este curso de manipulación, así que no dejen de hacerlo. Recordemos que es totalmente gratuito y los días van a ser 24 y 31 de octubre. La inscripción es en la dirección de gramatología que queda en la calle Madero 383, Madero y Alcina. De 7 de la mañana a 13 horas podrán anotarse. Y para cualquier consulta podrán llamar por teléfono al 421.000. El curso de manipulación de alimentos es importante que lo hagan todos aquellos comerciantes que están en contacto con los alimentos. ¿Por qué? Porque nos brindan todos los requisitos necesarios para poder manipular de forma correcta los alimentos y de esta manera no producir contaminaciones que puedan afectar a nuestra salud. Las contaminaciones pueden ser físicas, químicas o biológicas. Entonces, a partir de este curso nos van a dar las enseñanzas, las herramientas para poder evitar y poder tener una alimentación sana que no nos perjudique, por ejemplo, evitar la contaminación cruzada. Por este motivo es importante que lo hagan todos los comerciantes, así que los esperamos a todos aquellos que quieran realizarlo. Gracias. Gracias.